Aquí te muestro. Este es un cabezal Canon de la serie G. Cubre todo lo que es la G2100, G3100, G4100 y sus distintas variaciones de la serie G. Este es un cabezal que a la vez es un cartucho modificado. Si yo lo destapo, es decir, le levanto esta tapa, lo que voy a encontrar en su interior es una esponja como esta. Una esponja que se encarga de absorber y retener la tinta para irla soltando a través de termofusión o proceso de bubble jet, que se traduce como chorro de tinta, pero a través de calor. Es decir, cuando estos contactos de acá mandan la información, se calienta esta platina y permite salir la tinta, porque lo que hace es que al calentarla la diluye un poco. Y aquí tenemos el cabezal tricolor, que mira, tres compartimentos separados en caso de cargados de hacer el mismo proceso. Retienen la tinta. Cada uno de estos retiene la tinta, así como este, mira. Acá ahí ves la tinta, la retienen ahí, retienen la tinta y al momento de calentar en la parte baja, en la parte de acá, la tinta fluye por el inyector. Si es tinta de mala calidad, eso es lo que te pasa cuando es muy líquida, que notas que te imprime y te imprime y siempre salen las hojas manchadas. Posiblemente la tinta es de tan mala calidad que no se retienen las esponjillas. O lo contrario, tiene mucha tinta, pero no imprime. Puede ser que estas esponjillas, la tinta sea tan gruesa, tan grumosa, que se quedó en la parte superior y no alcanza a salir con el calor. Mantenimiento de impresoras, quieres saber más sobre tus impresoras, síguenos aquí en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.